Video tutorial que muestra cómo funcionan las bases de datos de EBSCO. Nos vamos a centrar en las bases de EBSCO sobre economía. Todas las bases de EBSCO tienen similar funcionamiento y utilidades. En la página principal de la biblioteca pincha sobre el enlace Bases de datos. Puedes acceder desde el acceso temático por materias o desde el listado alfabético general. Pincharemos en el icono de EBSCO. En la siguiente página pincharemos en el enlace Bases de datos suscritas y seleccionaremos las que nos interesen. Para explicar su funcionamiento os proponemos el siguiente ejemplo. Queremos localizar documentos que traten sobre los subsidios agrarios en España. Podemos buscar directamente desde los distintos campos de búsqueda que nos ofrece la base de datos. Al ser una búsqueda genérica, el primer paso consistirá en identificar los términos en inglés en el tesauro de la base de datos. La lista de términos admitidos se desplegará a continuación y marcaremos el que más nos convenga. Una vez elegido, lo añadimos a la búsqueda. Pincharemos en la búsqueda. En la parte izquierda de la página de resultados contamos con varias posibilidades para acotar los resultados. Una vez perfilada nuestra búsqueda, ya podemos comenzar a revisar los documentos. Eusco nos ofrece una serie de opciones como guardar o enviar el resultado, citar o incorporar a nuestro gestor de referencia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Curso online, aprendizaje en la búsqueda y el uso de la información, nivel avanzado, especialidad, ciencias jurídicas y sociales. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Gracias por ver el video.